Hola, soy Milton Navarro y estas son las 10 herramientas para potenciar tu perfil de Twitter. Twitter Audit Es una herramienta para que veas cuántos seguidores inactivos o dudosos tienes en tu cuenta o en otra cuenta de Twitter. De esta manera podrás ver el número de fakes o bots de cualquier perfil. Mention Map Te ayuda a detectar y diferenciar entre quiénes son tus followers, quiénes son tus fans y tus superfans. Todo esto lo podrás ver en un mapa interactivo. Además, puedes monitorizar hashtag o cuentas para conocer el mercado. Social Matiz Es una herramienta española que te ayuda a hacer crecer tu cuenta de Twitter de forma natural, captando nuevos seguidores de calidad. Te ayuda a identificar tu audiencia y a conectar con ella automáticamente. DLVR.it Te permite programar tweets, descubrir contenido, revisar las estadísticas de tus publicaciones y tuitear automáticamente a través de feeds o RSS que hayas configurado. Tweet Binder Esta herramienta española te permite ver la analítica de un hashtag y de una cuenta de Twitter. Además, puedes ver el ranking de los seguidores que más interactúan con tu cuenta y con los hashtags que utilizas. Hotsuite Con esta herramienta de origen canadiense puedes programar tweets en tiempo real o en los horarios de mayor audiencia para tu cuenta de Twitter. Tiene un acortador de URLs y además puedes responder, publicar, monitorizar y ver las estadísticas de tu perfil. Audience Otra herramienta española conocida anteriormente como Social Bro te permite obtener informes y estadísticas de tus followers, planificar el envío de mensajes directos de forma masiva, monitorizar, URLs, hashtags y muchísimas cosas más. Manage Flitter Es una de las herramientas que te ayuda a detectar quién no te sigue o a quién seguir. También te dice qué cuentas de Twitter están inactivas y te invita a dejar de seguirlas. Twitter Analytics Con esta herramienta podrás ver la radiografía de tu cuenta de Twitter, número de nuevos seguidores, cuántas veces te han mencionado, cuál de tus publicaciones ha tenido más interacción y muchísimas cosas más. Follower Bank Te permite estudiar y hacer una comparativa de los followers y audiencias de varias cuentas de Twitter. Te ayuda a identificar cuántos seguidores y seguidos tienes en común con otras cuentas. Además puedes ver la interacción y el crecimiento de las mismas. Bueno amigos, hasta aquí las 10 herramientas para potenciar tu perfil de Twitter. Espero que os haya gustado. La mayoría de estas plataformas son gratuitas. Os dejo los enlaces en la descripción de este video. Seguro que se te ocurren más herramientas, así que me encantaría que las compartieras con todos nosotros aquí abajo en los comentarios. Si os ha gustado el video darle like, manita arriba y os invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en unos días en el próximo video.